¡Trolero! ¡Ya estamos de vuelta en nuestra casa! ¡Qué ganas tenías! ¡Estoy tan cansado! ¡Tengo unas ganas de echarme la siesta que no puedo con ellas, macho! A ver... No, pero una siesta, eso es de vagos, hombre. ¿Cómo va a ser de vagos una siesta, trolero? Una siesta recomponedora para poder continuar con nuestro día. Claro, claro. Mira, mira qué casita más bonita tenemos. Y es que, fíjate... Somos súper felices aquí. Lo que pasa es que no puedo irme a dormir porque no es de noche todavía. Y en Minecraft no nos podemos echar la siesta. Pero bueno, ¿nos ha llegado algo de correo? ¿Ondo? No lo sé. ¡Eh, sí, sí! ¡Ha llegado algo de correo! ¡Hay un libro, trolero! A ver... A ver, será propaganda probablemente. Lo sabía, dice... A la venta, restaurante de pizza por... Por solo 16 diamantes. ¿Cómo? Podrás tener tu propio restaurante. Date prisa que me lo quitan de las manos. Oye, pero qué ofertón. Ay, pero dice que no está permitido el pago a plazos. Depositar diamantes en el pozo del pueblo. Ah... ¿Y el pozo del pueblo dónde está? Mmm... Otro leo, pero no tenemos diamantes. A ver, pilla tu pico y tu espada. Ah, este es el tuyo, perdón. Esto para mí. Vale, perfecto. Vale. Y ahora tenemos que ir a la mina... ¿Pero dónde está el pozo? El pozo... Pues no tengo ni idea. A ver... Claro, es que antes habrá que saber dónde está el pozo. A ver, el pozo... ¡Ah! Creo que saqué el de allí. Ah, pues sí. Jolín, está el anime. Está como alejado de la villa, ¿no? Sí. Sí, vaya pedazo de mina, ¿no? ¡Uy, lo! A lo mejor aquí podemos encontrar diamantes. No habrá aquí unos ricos diamantes, ¿no, trolero? Pero... ¡Eh, para arriba! ¡Inútil! ¡Uf! Menos mal que había agua, tonto. Uy, 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 uy. Vale. Eh... Yo creo... Pero... ¡Otra vez! ¡No! ¡Ostras! Si es que vas provocando. Te pones al borde. Hola. Ya, es verdad que es culpa mía. Eh... Bueno, hay que ir a buscar diamantes. ¿Por dónde vamos, trolero? ¿Podemos ir por allí o por allí? Mmm... Yo creo que la mejor ruta es esa. Pues venga. Continuemos por aquí. Ahora podemos ir por ahí o por ahí. ¿Me vas a preguntar todo el rato por dónde ir? Todo el rato. No, hombre. Por ahí. Pues venga. ¿Pero por ahí para qué? Si... Que ahí estamos... Ah, mira. ¡Oh! ¡Qué bien elegido, trolero, la verdad! ¿Has visto? Vale. Ahora, por ahí. ¿Por ahí o por ahí? Eh... Por ahí. Vale. Pues venga. Vamos para allá. Pan no habrás pillado, ¿no? Sí. Toma, anda, toma. Muchísimas gracias. Porque la verdad es que tengo un poco de hambre. ¡Uy, qué de pan has pillado! Ahí está. Vale. Eh... Ahora, ¿qué hacemos? ¿Continuamos por la mina esta o vamos por abajo? Sí, ¿no? Yo creo que por aquí habrá temita. ¿Habrá aquí diamantes? Necesitamos 16, ¿eh? Recuerda eso. Sí, no. Tiene un restaurante, sí. No se puede pagar a plazos cómodamente y sin intereses. No, por eso hay que pillar 16 diamantes. No cuatro. Cuatro no sirven. Tienen que ser 16. ¡Ey! No, eso no es diamante. Toma, toma. ¡Hala! ¡Hoy, hay mucho bicho! ¡Trolero! ¡Hala! Vale, ¿has visto una bajada a algún lado? Yo por aquí no estoy viendo nada, la verdad. ¡Uy! No he visto nada. ¡Tampoco esto! ¡Eh, eh, eh! ¡Por aquí! ¡Cuidado! ¡Ah! ¿Estás bien? Me ha asustado, de verdad. Es normal. Como para asustarte. Ahí vas. Cuidado el zombi. Toma, y toma, y toma, y toma. Vale. ¿Se puede bajar por ahí? Parece que sí. ¿Y hay diamantes? Parece que no. Ahí. Entonces, ¿para qué seguimos bajando? No hay absolutamente nada. ¿Qué haces? No sé. Vale, trolero. Esta mina creo que tiene un poco más de futuro. A ver, ¿seguimos bajando? Sí, hombre. Ya ves tú que sigo a bajar. Es que paso de enfrentarme a bichos. Vale, aquí la torta es grande, ¿eh? Pero creo que podemos sobrevivir. A ver... Uf, no sé. ¡Ahí vas! ¿Ves? He sobrevivido. Sobrevivir sobre... Prueba tú. ¿Y yo qué? Sí, sobrevives. ¿Y yo qué? Sí, sobrevives. Vale. Buenas tardes. Vale, hay que encontrar diamantes. Sí, los bichos déjalos. Los bichos no los queremos. No hay diamante, tío. ¿Cómo no va a haber diamante, tío? Vale, vale, vale. A ver si sobrevive la araña esta, la caída. Toma. A ver, si le pegas más tortas no va a... ¡Eh, aquí hay diamante! ¿Dónde? Aquí. Un diamante, trolero. No, hay dos. Dos diamantes, trolero. Solo nos quedan 16. No, 14. ¿Cuántos? 14. ¡Ay! A ver, aquí abajo hay más. 14 diamantes. ¡Ay! Aquí no sobrevives. Ahí no sobrevives, definitivamente. ¡Trolero! ¿Qué? Yo creo que no me voy a tirar, ¿eh? Porque es que... Bueno, ahora sí he sobrevivido. ¡Que voy! Medio corazón, tío. Trolero. Trolero, me he quedado. Trolero. Trolero. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! No, eso viene por mí. Pongo menos mal. ¿Por qué llega a haber venido por mí? Vale. Diamante. 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 Tengo cuatro más uno. ¿Qué? Aquí hay dos más. ¡Mira! Toma. Listo. ¿Dónde? ¡Oh! La más diamante, trolero. Justamente aquí. Esta mina está plagada de diamantes, ¿no? Como la anterior que hemos ido. ¡Qué bien! ¡Qué suerte hemos tenido! ¿Dónde hay más diamante? Aquí no tiene pinta. ¿Y aquí? ¡Uy, uy, uy! La que has escurriado. ¡Eh! ¡Diamante! Eh, hay tres. Voy a comer un poco más de pan. Madre mía, se va a agotar el pan. Como siga comiendo tanta... Con tanta imprenta. Yo tengo más pan, no te preocupes. Tienes más... ¡Eh! Tengo diez diamantes. ¡Quedan seis! ¡Eh! Pues aquí hay otros tres. ¡Y aquí hay otro! ¡Espera! ¡Tuturum! ¡Tuturum! ¡Hop! 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 Diamante para mí. Y ahora diamante para mí. Voy, 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 voy. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Por qué no los picas tú? Porque se me ha caído el pico a la lava. ¡Pero cómo eres tan inútil! ¡Venga! ¡Tú no los catorce diamantes! ¡Eh! ¡Míralo qué! ¡Uy! ¡Míralo qué hay ahí! ¡Uy! ¿Y cómo? A ver... ¡Allí, allí! Con cuidado, eh. Un momento, con cuidado. ¡Ve a por él! Con cuidado. ¡Rápido! ¡Pícalo, pícalo! ¡Tú que tienes pico! Con cuidado. ¡Vale, lo tengo! ¡Uno! ¡Dombs! ¡Y un diamante gratis para mí! ¡Jejejeje! ¡Mira! ¡Ay! ¡No! Ni se te ocurra lanzar otro. Porque ya no nos la... No, no, no. No los voy a tener en la mano, trollero. Vale, tenemos 16 diamantes exactos para poder comprar la pizzería. Ahora hay que pensar un nombre para la pizzería. Paolos Pizza. ¿Pero por qué Paolos? Si somos Trollardi. Pues Trollardis Pizza. ¿Y por qué hemos subido por aquí? Si aquí no hay salida. Es verdad. Pues Trollardis Pizza. Trollardis Pizza. Pero... ¿Y por qué no un nombre más exótico? Eh... Ventresca Pizza. ¿Pero Ventresca por qué? Si no vamos a tener Ventresca. Esa es tu opinión. ¿Y qué es la Ventresca? Muy bien, Trollardis. Ya estamos en la... No, no, no. No hagan la broma. Ya está bien. Tranquilo, señor. Qué parecidos sois, eh. Descanse usted aquí. Vámonos. Venga. Lo que hace un cerdo en la mina. Pues que... No sé. Tú estás saliendo de ella. Te lo preguntas. No, no me hace gracia, Trollero. Yo no soy un cerdo. Ha caído desde el cielo, eh. Nah, pero es que yo no soy un cerdo. No tiene gracia. A ver, a ver. ¿Qué dices? No te entiendo. Oink. ¿Qué? No, los cerdos no hacen oink. Los cerdos no hacen... Uy, uy. Venga, venga. ¡Ah, que me quedo yo solo con la pizzería! No, 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 no. Venga, para arriba. Oye, pizzería Ventresca. Las pizzas más frescas. Me gusta, eh. ¿Te gusta? Me gusta. Me gusta. A ver, aquí está el pozo. Uy, ostras. Esto está muy mal puesto, eh. Ten cuidado. A ver. Uy, es una trampa mortal. Está fatal puesto. A ver... Aló. ¿Y qué hay que hacer? A ver, pues tirarlos de abajo. Ah, mira. Tienen un depósito de recepciones. Mira. Uy, que los chupa. ¿Se recepcionan? ¿Qué rechupeteo? Fíjate, se están recepcionando. No, ese no ha recepcionado nada. Recepciona, recepciona, recepciona. ¿Y ahora qué? Ahora, eh... ¿Dónde está mi pizza? Oh, Dios mío, qué dolor de cabeza. ¿Qué pasó? Uy, qué flashazo ha pegado, macho. Uy, parece que alguien ha tirado... ¡Trolero! 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 ¡Una pizzería! ¡Ey! ¡Mírala! Está aquí. Es nuestra pizzería, trolero. Hola, mira qué tractores, qué camiones, qué cosas. ¡Uy, chaval! ¡Mira! Para repartir las pizzas. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Y dónde? Ah. Oye, deberíamos entrar, que creo que está abierto y... ¡Somos nuevos los repartidores! ¿Qué dices? ¡Hola! Mira a nuestros trabajadores aquí currando. Mira, están pidiendo la pizza. Mira ahí. ¡Hola! Eres... Se llama Alex, este. Se llama Alex. ¿Y este cómo se llama? ¿Sam? ¿Sam? ¿Y tú? ¿Max? Max, eh, 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 sí, 16 diamantes hemos pagado por esto. Hola, sí. Espero que esté disfrutando de su pizza. Sí, somos los creadores. Eh, sí, sí, sí. Disfrute, disfrute. Siempre pizza fresca, eh. Fíjate. Va, increíble. Fresquísima. Fresquísima. Eh, vale. ¡Mira, tenemos un pedido que hacer, trolero! ¡Mira, no! ¿Qué dices? Mira, orden número la A. Tenemos que ir a Birch Boulevard Casa 4, que una pizza pepperoni. ¿Pepperoni? Pe, 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 peperoni. Toma. ¡Ahí va! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Por qué dices Mejimigi? Ah, no. Dice que tenemos que llevarla rápido antes de que se enfríe. ¡Pero tengo la pizza! ¡Oh, sí, la llevo en la cabeza! ¡Rápido, rápido, 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 trolero, que no está enfriándome, rápido! Oye, te sale el marcador arriba. Está caliente todavía. Toma, vamos, vamos en bici, trolero. Venga. ¡No puedes, no puedes! ¡Ah, no puedo, jolines! Pues, venga. ¡Trolero, tienes que conducir tú! ¿Cómo, yo? ¡Sí! No puedo, no me he sacado carne aún. ¿Cómo que no? ¿Y qué hacemos? ¡Vamos andando! Creo que hay que ir andando. ¿Qué dices? ¡Por allí, por allí, por allí! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A poder poner la pizza! ¡Se está enfriando el gorro! ¡Rápido, se enfría! Y todo el mundo sabe que una pizza fría no está igual de buena. Bueno, la verdad es que... ¡Qué asco! Al día siguiente la pizza está buena. A mí me gusta. Es verdad, a veces para desayunar. ¡Mira, creo que es ahí! Sí, 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 sí. Oye, ¿por qué hay un repartidor que nos reparte, amigo? Vale. Toma, vale. ¡De timbro! ¡Toma, amigo! ¡Me ha dado dinero! Me está flipando con la pizza, eh. Se ha pirado. Oye, este tío habla muchísimo. ¡Te puedes callar, Gino! No me importa nada de lo que me estás contando, colega. Vale. ¿Ya se ha callado? No. No se calla. Trolero, no se está callando, eh. O sea, ¿por qué no se calla este tío? Lo voy a despedir, literal. Despedido. Vámonos. Ahora. ¡Vámonos, trolero! ¡Porque tenemos que repartir pizzas! Ese tío no se sigue hablando solo, eh. ¡Que te calles! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Que me da igual! ¡Madre mía! ¡Qué pesado, loco! Vale, trolero. Con este dinero creo que podremos utilizar estas máquinas exprandedoras. Fíjate. Mira, con dinero puedo comprar la llave de uno de estos vehículos. Oye. ¿Cómo? Eso es bastante épico. ¿Ese sonido que ha sido? Creo que están llamando. ¿Qué? ¡Hay otro pedido, rápido! ¡Pero espera, que tengo que comprarme algo! A ver. Vale. No puedo. Bueno, trolero, tenemos que hacer el siguiente pedido a pie también, porque no tengo dinero para comprarme un vehículo. ¿A pie? A pie. A pata. A ver, buenas tardes. Si no hubieras tirado ese diamante que se te perdió. Ay, es verdad. Otra vez aquí hablando. Loco, es muy pesado, eh. Miradlo. Sí. Ah, mandando una licencia para conducir. ¡Vamos! Ya podemos conducir. Trolero, acaban de entrar cuatro órdenes. Vale. ¡Rápido! Hay que llevar a Beach Boulevard 3 una pizza hawaiana. ¡Rápido! Una pizza hawaiana. Vale, la tengo. ¡Corre, trolero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre! Y a ver si con el dinero de ahora podemos comprar un coche o algo. Una moto, una bici, algo. Rápido, 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 rápido. Vale, Beach Boulevard. ¿Qué era? ¿Dos o tres? Tres. Yo creo que era el tres, ¿no? Vale, pues aquí no es, entonces. Rápido, rápido, rápido. Oye, pero que esto no es una... No es un esto de conducir. No es un carnet de conducir. Es un carnet de repartidor. Vale, tres, eh. ¡Rápido, rápido! ¡Sí, es tu pizza! ¡Sí, es tu pizza! ¡Toma, amigo! ¡De nada! ¿No es un carnet de conducir? No, es una licencia de reparto. ¡Ah! Vale, tengo 42, trolero. Creo que con eso podemos comprar un vehículo. ¡Ah, con eso vamos a ir súper rápido! Venga, trolero, creo que con este dinero nos llega para comprarnos una bici. En principio tengo que venir aquí, hago así y me llevo esto. Y con esto puedo comprarme las llaves de una bici. Trolero, tengo una bici. ¿Tú también? A ver, yo también quiero una bici. ¡Perfecto! Venga, vamos a ganar un poco más de dinero, que hay muchos pedidos ahora mismo. Mira, tenemos que hacer... ¿Vuelve a pedir otra hawaiana este tío? No, esas son las que ya estaban. Vale, entonces hay que hacer esta, la A. A la casa 9, una vegetariana. Venga, pues me la llevo. ¿Tú quieres ir haciendo otro mientras? Mira, hago yo la de pepperoni. La casa 6. Venga, vamos, rápido, rápido, rápido. A ver. La tuya es casa 6 y lo mío es casa 9. Venga, rápido, rápido. Pillamos la bici. Rápido, rápido. Yo quiero esta bici. Venga, vamos. ¡Espérame! ¡Rápido, otro, trolero, rápido! Es que si no se me enfría. Vale, casa 9. Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, casa 6, casa 7, 8 y 9. ¡La 6 es la mía! ¡Hola, señora! ¡Hola, amigo! Sí, esto es de usted. Vale, ya está. Para usted, cómásela. Está contento, ¿eh? De nada. Vale, vale, vale. ¡Mandando 12 de dinero, trolero! ¡Yo también tengo un montón! ¡Rápido, hay que volver! ¡Tenemos que hacer el último pedido! ¿Y el último pedido? ¿Dónde? ¿A dónde había que irse? No he visto qué casa es. Pero hay que llegar a comprarnos el Monster Truck. Sí, yo quiero comprarme el Monster Truck. Para ir todo fachero. Venga, 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 venga. Rápido, rápido, rápido. Ahí. Vale, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Hola. Vale, falta... Mira, nos falta la casa 5. ¡Hala, ya me he puesto otro! ¡Han cambiado! Está lejísimo, trolero. ¡Pine Park! ¡Mapper Street! Oye, bro, esto está muy lejos. Yo no sé repartir tan lejos. Vale, voy a ir a Pine Park. Me la voy a jugar, ¿eh? Bueno, es que con la bici igual no llego, ¿eh? ¡Hala, Margarita, venga! Venga, Margarita. Y yo hago la hawaiana. Birch Boulevard Margarita. Eh, sí. Birch Boulevard 5. Margarita. Yo la 3. Yo la 3. ¡Rápido, rápido, rápido! Yo la 5. Yo la 5. Rápido, rápido. Coge la bici. ¿Esa es tu bici? Sí, es la mía. Vale, pilla la bici, pilla la bici, pilla la bici. Rápido, pilla la bici. Vamos, rápido. Rápido, ¿era 5? Eh, eh, 1, 2, 3, 4 y 5 es esta. Esto es para usted. Hola, buena tarde, Margarita. Increíble, subcalentí... Ahí está, buah, increíble. Creo que ya me llega para comprar un coche mejor. Así que venga, rápido. Eh, no se entrega la pizza, bro. ¿Qué? Que se me ha entregado. No la has entregado. Igual no era para esa persona. ¿Cómo que no? ¡Cómetela! Tienes que ir, tienes que acercarte a esa persona. Ahora. ¡Ay, ay, de verdad! No salen, eh. A saludar, macho. ¡Venga, trolero! ¡Compremos un nuevo vehículo! A ver... ¿Qué es lo que toca ahora? A ver, a ver, a ver... ¡Toca ahora! ¡Un scooter, trolero! ¡Jotete, un scooter! A ver, mira. ¿Estará aquí? Vale, me lo llevo. ¡Hola! ¡Este es más rápido, trolero! ¡Bueno! Vale, 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 vale. Voy a... Vale, lo voy a aparcar aquí, trolero. Y voy a pillar la siguiente pizza, ¿eh? Solo empleados. Yo soy el jefe. Vale, eh... ¿Qué tenemos? Vale. Eh, a lo mejor ahora podemos llegar a Pine Park. Eh, y si mejoramos primero a Maple Street, tenemos casa 1 y casa 2. Eh, venga, pues tú pilla la 1, yo pillo la 2. El vegetariana. Hawaiana. Perfecto. Hawaiana, rápido, a Maple Street, trolero, rápido. Tú, 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 pillo la... Espérame. Venga, pero es que tienes que darte prisa, que si no se enfría. Vale, ¿dónde está Maple Street, trolero? Yo eso sí que no lo he visto. A la izquierda, a la izquierda, cuando puedas. Cherry Crescent... Ma... Eh, oh, a Klein... ¿A la izquierda? Sí, por aquí, por aquí. Sí, aquí, por aquí. ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? ¿Seguro 100%? Mira, mira, Maple Street. Vale, vale, Maple Street. Hay que... Yo tengo que ir al 1, ¿eh? Por allá. Para allá, rápido. Pero sí, está lejísimos. Vale. Tres, dos, uno. Venga. Buenas tardes. Aquí la tienes. Este fue a usted. Vale, vale, vale. Volvemos rápido, trolero. Volvemos rápido. Me empujas mi moto. Tenemos que volver súper rápido. Vale, Oak Lane. ¿Y dónde está el pine... El pinecoso ese? Ahí está, más para adelante, a la izquierda. Más para adelante, a la izquierda. Aquí, a la izquierda, recto. Necesitaremos un Monster Truck para poder llegar ahí rápido, trolero. Oye, ¿por qué somos los jefes y repartimos nosotros? Hombre, porque de momento no tenemos dinero para contratar más empleados. Tenemos que seguir trabajando para poder tener un negocio próspero. A ver, le doy la vuelta al mamoto, perfecto. Vale, tenemos otros dos en Maple Street y Pine Park. ¿Qué hacemos? Tío, este... No, no, no. Tenemos Pine Park y Maple Street 4. Los dos ya están repartidos. No, estos dos no. Sí, acabamos de ir a Maple Street 1 y 2. No, hemos ido al 1 y al 2, no al 12 y al 4. Ah, a mí es que no se me ha actualizado, trolero. Así que, si no te importa, yo voy a ir a Maple Street 4 con la pizza vegetariana. Venga, hasta luego. Nos vemos allí. Yo con la pepperoni. Vale, Maple Street. Y era el número 4, este de aquí. Venga, perfecto. Toma, amigo, para usted. Vale, trolero, creo que ahora tenemos dinero suficiente para poder comprar el siguiente vehículo. Sí. Vale, llegamos rápido y voy a comprarme... El coche, trolero. Puedo comprarme el coche. Vale, perfecto. ¿Qué dices? A ver. Pero no sé cuál es. Ah, es este. Mira qué coche más chulo. El coche de repartidor de pizzas es profesional. Vale. A ver. Creo que con este sí que podemos ir al Pine Park. Que llevan un rato con el pedido. La verdad, no le va a llegar. Pine Park. Casa 1. Quiero una pepperoni. Pues venga. Me llevo esto. Rápido, rápido, rápido. A Pine Park. Trolero. Hay que repartir a Pine Park. Rápido, 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 rápido. Pilla la pizza. ¿Me puedo montar contigo en el coche? ¡Corre rápido, que se enfría, trolero! No puedo. Pues voy con detrás. Pues ve detrás. Uy, 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 uy. Uy, uy, chaval. Vale, Pine Park. Hemos dicho que está... Recto, recto, recto. ¿Todo recto? Recto, recto. Ahora que tiene otro coche. Vale, 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 vale. Uy. ¿Seguro? No, recto no era. ¡Ay! ¡Trolero, va a llegar frío a la pizza! Hay que buscar Pine Park. Butch Boulevard. Creo que es por aquí. Trolero, está la pizza ya. Si me llega a mí, así la devuelvo. Vale, y aquí... Para allá. Es por aquí, es por aquí. Uy, 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 uy. Pine Park, Pine Park. Esto es el Pine Park. Pine Park. Vale, Pine Park. Aquí, aquí. Está ya fría, trolero. Ha llegado fría la pizza. Bueno, le ha servido. Se ríe. Le ha servido, trolero. Vale, al menos ya sabemos dónde está el Pine Park. Bueno, mal. Pero madre mía. Claro, es el parque de los pinos. Oye, este coche va muy rápido, ¿eh? Es un buen coche, me gusta. Es un coche impresionante. Vale, vamos a seguir repartiendo y a conseguir más dinero para poder comprar el Monster Track. ¡El Monster, el Monster! No me voy tranquilo hasta que pruebe ese coche. Vale, vale, vale. Vale, vamos a comprar el Monster Track después de mucho trabajo y esfuerzo. Lo tengo. Perfecto. Vale, vamos a ver cómo se monta esto. Es que esto tiene pinta de ser impresionante. ¡Hala! ¡Eh, respeta las señalizaciones! Esto pasa por encima de todo. Vale, voy a pillar la pizza. A ver, buenas tardes. Eh, otro Pine Park. O no, hombre, no creo que no está bugueado. Vale, tengo una orden en Maple Street 12 vegetariana. Venga, está para allá y me voy con mi Monster Track. ¡Tu, tu, 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 tu! Maple Street 12, si no me equivoco, está exactamente... No, Cherry Crescent, eso no es. Maple Street está para allá. Rápido, rápido, rápido. Y ahora la 12. Venga. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué va! ¡Qué difícil es conducir esto! Esto, conducirlo es súper difícil. Aquí, aquí está, aquí está. La tengo, la tengo. Venga, rápido. Timbra. Y... Toma, ahí lo tienes. Claro, así ganamos mucho más dinero, mucho más rápido, trolero. Vamos, porque estás turbo caliente, pero no me robes mi coche. Y que no, que será el mío. A ver, rápido, rápido, rápido. Vamos a entregar más pizzas. Rápido, 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 trolero. Está siendo el negocio más próspero de la historia. Vamos a ver. Vamos a entregar otro con el Monster Track. Uy, qué guapo está. A ver, buenas tardes. ¿Qué tenemos por aquí? Tío. Eh... Cherry Crescent, la 8. Venga, aquí nunca he ido. Pepperoni. Pepperoni al Cherry Crescent número 8. Rápido, 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 rápido. Uy, uy, uy. Qué rápido va esto. Si es que pasa por encima de todo y le da igual. Cherry Crescent número 8. 17, 13, 11, 6. Me he pasado. El número 8 es este de aquí. Puede ser... Este es. Rápido, 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 rápido. Y aquí lo tiene, amigo. La pizza calentita. Muchas gracias. Jejeje. Trolero. Tenemos la mejor pizzería de todo Minecraft. Aunque ahora la verdad es que me apetece probar la mía. Aún no hemos probado nuestra propia pizza. En este pueblo solo comen pizza. Están gordísimos. Pues me voy a comer yo una pizza también, que tengo hambre, hombre.